Un incendio dejó daños totales en una vivienda de un nivel ubicada en las eras número 42, entre Centeno y Calle Patagona, sector alto de la ciudad de Punta Arenas, sector sur. En este lugar, cuatro compañías trabajaron en el lugar para extinguir este incendio declarado, a lo cual en el lugar trabajaron estos voluntarios y quedó con daños totales esta vivienda. Una vivienda posterior a esta, que está en el interior de este domicilio, resultó con daños por irradiación de calor. También un vehículo Hyundai Tucson, que se encontraba estacionado al interior de este domicilio, también resultó con daños. Las cuatro compañías trabajaron en la extinción de este incendio, que deja a dos personas lesionadas de la casa principal con daños totales y en la casa interior tres personas. Estaríamos hablando de cinco personas que resultaron, en cierto modo, damnificadas de este incendio ocurrido ahí en el sector sur de Punta Arenas. Es un momento que, justamente lo va a señalar el segundo comandante, Corpo de Bomberos, se trabajaba en el lugar. Venía en camino la unidad de la primera compañía también a trabajar en este incendio, que fue alertada. Y justamente en el trayecto de estas, ahí en el sector de Independencia con Chiloé, sufre un accidente de tránsito tipo colisión de baja energía con un camión de la cervecería, a lo cual se pidió también otra unidad más para poder ir en apoyo de esta unidad que había sufrido este accidente de tránsito, que no, hay que repetir, que no hubieron lesionado en esta colisión. El carro de bomberos venía a este incendio que originó estos daños totales en esta vivienda. Justamente el segundo comandante, don Carlos Hidalgo Colobanes, se refirió al trabajo que hizo bomberos ahí en el sector de Las Heras. En el caso de la alarma se trataba de una casa habitación de materiales. Lamentablemente al llegar a la unidad ya la casa estaba comprometida en la parte interior. Ya fue muy rápido, muy violento, por lo tanto se abocó a controlar la parte de atrás y dar su propagación a la casa colindante. Queridos, no tenemos personas heridas, ¿cierto? Sabemos que en la casa interior que de dos niveles habían tres personas. La parte frontal la que fue afectada era dos, en total son cinco las personas presionadas, producto de esta emergencia, pero sin mayores complicaciones. Con respecto a la unidad que ocurrió en la lugar, tenemos cuatro unidades, ¿cierto? Y aproximadamente unos 30 efectivos metidos trabajando en la emergencia. Señalar también que, bueno, una vez que se propagó todo este incendio, esta vivienda, se da cuenta como corresponde al fiscal de turno y esto instruyó que personal del abogado concurra a hacer los peritajes en este incendio para descartar la intervención de terceras personas en el lugar y hacerle un trabajo pericial para entregarlo a lo que es el Ministerio Público. Gracias.